Espacio reducido, área chica, difícil, difícil jugarse en la defensa central. Un par de puntos tiene Chivas, de los primeros nueve que se han disputado en el torneo. Escuchamos reacciones y lo seguimos platicando con Mauricio Pedrosa, a ver qué le parece a Mau el empate de Chivas. Reacciones en Torreón. La parte final hemos sufrido quizá de más, en ese sentido. Pero me quedo con 70 minutos de un buen accionar de mi equipo. Considero que hubo una notable mejora con relación al funcionamiento de los otros partidos, con la verticalidad, con el empuje, con el estar sometiendo también al adversario y generando situaciones. Bueno, tenemos que seguir buscando ser más contundentes. Esa es la realidad, porque creo que las primeras y las mejores opciones se han presentado para nosotros. Incluso todavía después del 1-0 tuvimos en alguna ocasión el 2-0. Situaciones que propiamente tenemos que mejorar. Al final sí es verdad, es una plaza complicada, es una plaza difícil, es un equipo bien trabajado que también te presiona, te lleva a buscar esa parte de cerrar mejor los partidos. Y me voy con esa sensación de una notable mejoría del equipo. Bueno, pues ahí está el técnico de la Chivas. Si somos un poco, no sé si la palabra sea justos, Mauricio, pero le caímos durísimo a Chivas la semana pasada porque contra San Luis generó muy poco. La realidad es que ayer tuvo opciones para, no sé si incluso haber ganado el partido en Torreón o estuvo más cerca de ganar el partido en Torreón. Sí, nos tocó hacer ese partido junto a Barak Fever para ESPN Deportes y el primer tiempo de Chivas es muy bueno. En el primer tiempo hay una sociedad que está funcionando en el Guadalajara muy bien, por el costado izquierdo que es entre el Chicote Calderón, Nene Beltrán y Alexis Vega. Y por ese lado despedazaron a Santos. El problema sigue siendo el penúltimo y el último toque en Chivas, porque del penúltimo se encarga Alexis Vega. Y la apuesta de jugar con el Tepa, subirlo del tapatío porque no había más, dejaron en la banca Saldívar, claramente no iba a estar Pablo Irizar, todavía no está Ormeño. Ayer Chivas hace un buen primer tiempo. Lo que no sé es que si esa conclusión de que Chivas juega bien 60 minutos es, porque ya la vara con Chivas está demasiado baja, que a lo mejor algunas luces de buen fútbol nos hacen decir, mira qué buen primer tiempo de Chivas, o si realmente está jugando bien. Para mí es un poco más lo segundo. Creo que Chivas está en el camino correcto y le tomará el decidir quién será el responsable de hacer los goles. Alexis Vega, como lo decían, está en un nivel extraordinario, fantástico. Tuvo contragolpes en los últimos 10 minutos para matarlo, no lo pudo concluir. Inconsistente, es el problema para el Guadalajara, exactamente. Mario, de estas dos opciones que da Mauricio, ¿Chivas está jugando bien? Porque tú hablaste de las facilidades también que encontró en Santos ayer. ¿Qué es más, el intento de Chivas por jugar bien o lo que hace mal el rival? Intenta jugar bien, pero por ejemplo jugó un lateral derecho Pichirilo, novato. Jugó un Jair González, otro novato. Jugó un extremo izquierdo, Brunet, ni la tocó. Después jugó Correa, que se mueve muy bien, no tiene gol. Es decir, dio para mí muchas facilidades de Santos. Metió a sus buenos jugadores faltando 10, 15 minutos que viene el gol. Guadalajara va mejorando. Su dificultad no es de visita, es de local. Guadalajara no sabe jugar de local. Tiene problemas cuando se le marcan jugadores atrás. Yo creo que hasta el siguiente partido lo vamos a ver. O sea, cuando tiene que ir por el partido, ¿crees tú que a Chivas se le complica más? Cuando tiene que ir a buscar. Es correcto. Ahí es la problemática que tiene. No tanto de visita. ¿Cuánto va a ganar con el tema Ormeño? Que en teoría se va a solucionar ya en los próximos días, Mauricio. Es imposible decir. Y la probabilidad es que no mucho. Ormeño funcionó muy bien una temporada y media en Puebla. Pero Ormeño, y lo digo con todo el respeto del mundo y todo el aprecio del mundo, porque lo conozco además, pero las puertas se le fueron cerrando constantemente a lo largo de su carrera. Se le abrió aún en Puebla. Le funcionó y pensamos, este cuate es un delantero con mucho gol, al grado de que fue a la selección peruana. Pero en León fracasó rotundamente. Y ojalá que encuentre un buen aire en Chivas. La sociedad con Alexis ya regresó y al cole Virizuela. Veamos cómo regresa Angulo. Alvarado va mucho, es muy voluntarioso. Ayer tuvo 12 gols que las voló. Hay opciones, muy buenas opciones. La respuesta es no en el Guadalajara. A ver cómo cae Ormeño ahí.